Y está Edilcia Silva en el cajón de bateo buscando su cuadrangular número 200 en series nacional el envío por fuera la primera bola. Sería el primer pelotero vistiendo la camiseta de los cachorros que alcanza esta cifra codiciada de 200 vuelas cerca en nuestros clásicos nacionales. Lleva el número 5 en su uniforme, Luis Hernández el zurdo de los gallos se está impulsando el lanzamiento, le tira con el combatazo, alto o largo por el jardín derecho. La pelota con ron 200 de Edilcia Silva en series nacionales. Lo buscó y lo encontró aquí en el Calicto García en locura. Salen sus compañeros de equipo a recibirlos. Constancia de este veterano cuadrangular 200 de Edilcia Silva en series nacionales por el jardín derecho. Ahí está todo el conjunto de los cachorros están pidiendo la pelota. Reitero, ron 200 de Edilcia Silva.